Existen mitos, rumores, chismes o leyendas que la gente ha contado durante años en lo que a criaturas y monstruos se refieren. Y en esta ocasión te traemos a algunos de los monstruos que se volvieron leyenda y nunca se han visto. Por muchos años se ha hablado de seres gigantes y peludos muy parecidos a un hombre en los bosques, sobre todo en Estados Unidos, pero poco ha sido el material revelado del famosísimo Pie Grande. Bien ha habido campistas, cazadores, investigadores, biólogos y demás personas que han dicho verlo, pero en ninguno de los casos se ha logrado obtener una imagen nítida de dicho ser, lo cual ha puesto en duda la existencia de este. Sin embargo, el monstruo también conocido como Sasquatch a lo largo de los años ha sido una leyenda que pasa de generación en generación y que hoy en día, ni con toda la tecnología que contamos, hemos podido capturar de manera clara al gigante peludo. Aún seguiremos en búsqueda de restos, pelaje, huellas y huesos que nos hagan determinar si dicha criatura es real o solo un cuento creado por la gente que pasa sus días de campo en un estado alterado. Hemos escuchado en algún momento también la fría historia de, al parecer, la criatura prima hermana de Pie Grande, mejor conocida como el abominable Hombre de las Nieves. Esta criatura también conocida entre los lugareños tibetanos como el Yeti, es un hombre gigante muy similar a la criatura anterior pero con el pelaje más grueso y blanco. Según la leyenda se dice que esta bestia de pelo blanco se ha visualizado en la zona del Himalaña y a pesar de supuestas pruebas, las cuales incluyen la obtención de restos de este en Nepal, no hay ninguna prueba fehaciente que nos diga que este coloso existe en realidad. Uno de los misterios más grandes y más difundidos de la criptozoología, junto con nuestros anteriores amigos peludos, se encuentra la leyenda de la existencia del famoso Nessie, el monstruo del lago Ness. Una bestia marina de la cual solo se han recolectado un par de fotos, en donde se puede apreciar solo una sombra de este ente de cuello largo saliendo del agua. En el 2014 un joven de la región de Escocia de 26 años subió imágenes supuestamente sacadas del servidor de mapas de Apple, en donde la imagen satelital muestra lo que parece ser la silueta de dicha estrella de la leyenda. Aunque en algún momento se comprobó que la primera foto de Nessie era falsa, aún hay muchas personas que dicen haberlo avistado en el lago. Es correcto que aún no se han presentado las pruebas reales que nos demuestren que estas especies existen realmente, pero de lo que sí estamos seguros es que aún nos faltan más regiones de nuestro pequeño planeta que descubrir, y en donde posiblemente criaturas como las mencionadas puedan estar escondiéndose a salvo de la desastrosa humanidad. Coméntanos si algún día has tenido un encuentro criptozoológico. Y no se te olvide etiquetar y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.